Y para el punto final tenemos la historia de un gatito con un corazón que recorrió 12 millas para regresar a la casa de sus dueños que lo habían regalado. Tristemente ellos lo rechazaron por segunda ocasión y lo llevaron a un refugio para que lo sacrificaran. Esta historia tuvo un final muy feliz pues un activista compartió su foto e historia en las redes y en cuestión de días. El gatito encontró un nuevo hogar en Carolina del Norte. Ahora está con una familia que lo adora y lo consiente como se merece. Ahora regresamos contigo María Celeste en Las Vegas. Presentó una demanda por plagio en Nueva York alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia una corte le...